La Mañana de Juan Domingo Hola, Ponsi. Acá estábamos hablando con Alfredo Gelman desde Italia, chusmeando sobre que la gente le aumentó tanto el interés de la cuota que ya no paga nadie. Vamos a dedicarle al compañero, amigo y colega, Alfredo, algunas cosas, a ver si les parece. A raíz de todo lo que está pasando, hay algo que tengo para la gran Norita. Una serie, Norita, de los 60, que la debes haber visto mucho, pensando en masa, en lo que viene y este momento tan especial. ¿Vos te acordás aquella serie que se llamaba con Donna Reed? ¿Es mamá quien manda? Parece que esa serie no se la quieren mostrar mucho a Sergio. Esa es una para Norita y una para los muchachos, para los veteranos de la guerra, los que venimos de Vietnam, de Corea. En Catarse cantó esa cosa tan linda, muchachos, todo cuando entraba Messi, el seleccionado Escalón. Se me ocurrió lo siguiente, después de, y ya ha pasado desde Néstor en adelante, son como 15 años. Si en vez de ir, traversalismo con todos los traidores, Julio Cobo, Luis Juela, Armiguita, Graciela Ocaña, fracasó. Si en vez de ir con todas estas consignas, la cámpora con el tío, nunca un tío es más que un jefe de familia, pero bueno, los muchachos son tantos jóvenes en ese momento. Si en vez de ir con Unidad Ciudadana, si en vez de ir con Frente para la Victoria, Instituto Patria, y ahora Unión por la Patria, ¿qué les parece si vamos con Perón vive? ¿No les gusta? Me encanta. Claro, totalmente. Esa tendría que ser, Perón vive, porque ahora todo, hasta el gasoducto, estoy viendo gasoducto Néstor Kirchner, y dice, una obra del peronismo. Todo remite a lo mismo. Acá el problema es que, así como hay 75 años de peronismo, hay 75 años de antiperonismo. Y la otra cosa, que lo charlamos con Horacito del Prado fuera del micrófono, le digo, mirá, pasamos de las 20 verdades peronistas de 1950, a una veintena de canallas, de la prensa canalla, que hice la cuenta, Horacio. Me dice, ¿qué cuenta hiciste? Tomé desde Kirchner en adelante, desde Néstor y mucho más desde Cristina. Vamos a tomar entre 10 y 12 años. ¿Cómo puede ser que 20 periodistas notables de nuestro país no hayan encontrado un solo acierto? Entonces hice una cuenta, una nota o comentario, nota escrita, Morales Solá, Pagni, Leuco, o comentarios, Majul, Feynman, el hijo de Viales, me dio un resultado... El gordito lechoso. No, porque si es una por semana, en 10 años, y multiplicás por 20 de la prensa canalla, quiere decir que ha habido 5.000 expresiones contra el peronismo y contra el kirchnerismo, no hay un acierto y un agravante para esa gente, que pueden volver a perder. Yo digo, ¿qué van a decir? Si gana masa con Rossi, ¿qué queda? Y ahí me remito a una, y con esto cierro acá, una reflexión de Bilardo, del gran Carlos Salvador, en un viaje a la plaza, se habían pasado todas las críticas, le habían llovido las críticas en México 86, en Italia 90, estaba de vuelta en Narigón. Tenía una reunión en la provincia y yo lo acompañé con el gobierno de la provincia. Entonces me dice, mirá, dice, si un equipo anda mal, pierde 4 partidos, ¿qué pasa? Y lo rajan al técnico, bien. Si una comisión directiva se equivoca con las compras y hay déficit, ahora imaginaba Moyano, Saludelso, Spinelli, si hay déficit en el club y hay elecciones y pierde la conducción, bien. Si un jugador baja su rendimiento o se lesiona y tiene una mala temporada, ¿qué le pasa? Y no le renuevan el contacto. Bueno, bien. Ahora vos decime una cosa, si un periodista se equivoca durante 10 años, ¿no lo tendrían que mandar a Mostranza? Y le digo, tenés razón. No se equivoca, no se equivoca. Pero no es así, trabajan, trabajan para el patrón, que es otra cosa, y por mucho aguita. No se equivocan. La última, la última para el profesor Carbone. Estuve viendo como todos ustedes, y millones, de San Lorenzo River. Y llegué a una conclusión, lo de Insúa es un milagro, que solamente se lo puede comparar con Lorenzo Massa. Sí, con el curita. Y llegué a otra conclusión, llegué a otra conclusión. Insúa es el heredero más importante que ha tenido aquel gran conservador popular, Vicente Solano Lí. Cinco en el fondo, cuatro en el medio, un tipo con una caña de pescar adelante y pelearon el campeonato hasta ahora. Es un milagro. Y bueno, Ponzi, te tiro una. Mínimo de 1925. Nacía en Rosario el que fue un gran jugador y técnico de los canallas de Rosario Central y que falleció a los 95 años, Tulio Soff. ¿Qué me contaron, Tulio? Don Ángel Tulio Soff, sí señor, una maravilla de persona, más un sabio. Un sabio. Seiscientos partidos dirigió a Rosario Central. En una entrevista, recuerdo hace muchos años, creo que se la había hecho Fernando Niembro, porque era un tipo encantador. Yo no tuve los porteros tratados, Don Ángel, en Rosario y en Central los adoraban. Le pregunta, Don Ángel dice, ¿qué recuerda usted de su época de jugador? Mirá, recuerdo malos bailes que me pegaron, que era el 6 de Central. Dice, ¿haber contribuido sí a la gloria de la Juventus? Ah, sí, le pregunta. ¿Y por qué contribuyó a la gloria? Porque me agarró Sibor en una tarde, era monumental, y justo habían ido los emisarios de la Juventus. Me pegó tal baile, que la Juventus pagó 10 millones de pesos por Sibor, y el líder pudo empezar a construir la corta tribuna. Me sentí realmente un tipo importante. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Don Ángel Tullo Sof es lo que ahora, con otra dimensión, es en Mendoza Daniel Oldrá, el gato Oldrá. ¿Por qué? Porque cada vez había una crisis en Central, lo llamabas a Don Ángel, y Don Ángel se armaba los equipos y peleaban los campeonatos. Y de ahí salieron Higitus Gómez, Aldo Pedro Poy, el Anducci, el flaco de Anducci, el Chango Gramajo que falleció hace una semana, y después armó otra camada, con el Fideo y María. Todos son hijos de Don Ángel, ¿eh? Claro, claro. Además, digo, Central salió campeón, con Labruna en el 71, Grigual en el 73, con Tulio en el Nacional del 80, lo que no recuerdo si en el 86, 87 también estaba Tulio, pero creo que sí. Sí, en el 95 Tulio ganó la Comebol. Sí, sí, pero yo estoy hablando de campeonatos nacionales. No, el equipo ese que menciona Claudio, sí, lo armó él también. Ahí estaba Lero Palma, estaba Gazzarini, tenía un buen equipo. No, y le ganaron sobre bandera verde a Boca de Menotti. Bandera verde porque lo arruina Boca, lo arruina Independiente con Bochini, la tarde del barro. Exacto. Y no ganaba Boca. Y no ganaba Boca, y ganó Central. Ganó Central ese campeonato 86-87, el último que ganó, el último que ganó Central, local. Sí, después habían ganado, no, antes claro, después hubo lo que dice Carbone, ganaron la Comebol. Sí, pero la Comebol, pero eso después. Sí, ahí ganaron también. Sí, Ponce. Claro. Y la del 80 le gana Racing de Córdoba, 5 a 1 en Rosario y pierde 2 a 0 en Córdoba. Sí, ahí había un Mar Platense, Guillermo Tram. Gran, gran persona. Es el único Mar Platense que en el fútbol grande pasó de los 100 goles. Guillermo Tram era el tipo. Ponceco, le dieron un premio, un nuevo premio a Dibu Martínez, ¿viste? Hicieron un reglamento especial para los arqueros que atajan como él. O sea, no pueden burlarse, no pueden moverse, no pueden saltar. Es el reglamento anti-Dibu. ¿No es genial eso? Lo que pasa es que los argentinos siempre fuimos transgresores. Hay que recordar a Maradona, Piazzolla. Siempre modificamos la regla. Pero... ¿Por qué? El Dibu Martini creo que el video ese cuando le hace de todo a Jerry y Mina, esa bestia de 2 metros 5. Y yo creo que ahí la FIFA... No, no, porque era tal la burla, hizo tanta... Le dio pena el negrito, pobre. Sí. El Dibu... No, pero... Bien merecido. A Jerry y Mina bien merecido, pues es un provocador. Muy bien el Dibu ahí. No, además en una pelota aérea lo... No, no, hubo una historia entre ellos, porque en una pelota aérea Dibu sale muy bien a cortar arriba, un metro 97, y Jerry y Mina con el hombro lo tiró al diablo, y ahí venía la broca. Claro. Y hoy Ponzi se cumple... Con Sigol. Se cumplen 7 años. Con Sigol, ojo que... Ojo que hay título mañana, ¿eh? Mañana sale campeón River, ¿eh? Ojo. Salvo que Orellano lo impida, digamos. ¿Y por qué no? Yo quiero que gane talleres mañana, así esperan una semana más. Por eso te digo, como no sé, me parece que mañana no se te da, Claudio. Mañana vamos a tener que hacer un programa con música calma, poner Mahler, prepará Mahler para la noche. No, 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 yo no tengo problemas si salen campeón, está todo bien. Hacía tanto que no salió. ¿No hay Ponzi gol? ¿Hay título? ¿Hay título, Ponzi gol mañana? Mañana no, porque yo creo que Unión no le puede ganar a Talleres en Córdoba. Bien, Ponzi, bien, Ponzi. Bien, Ponzi. Después de lo de River, que River impone el juego y además tiene un plantel muy amplio. Talleres tiene un juego ofensivo que no lo pudo tener San Lorenzo por todos los problemas de San Lorenzo y que no lo tiene tampoco Boca, porque en realidad River, Boca y Racing se suponía, antes de empezar esto, que estaban por encima. Por el tema de los planteles, el presupuesto, la cantidad de jugadores. Pero bueno, Boca no ha podido resolver lo de Villa, la ausencia. Y Racing tuvo una merma por lo de Matías Rojas, lesionado y ahora transferido. Eso tiene un costo. En la cancha se nota. Se nota en el juego. River, que tuvo un par de pasos en falso, partido en Córdoba, que inexplicablemente de Michele guardó a Liendro y lo hizo jugar a Rondón, que es su amigo, y River perdió. Pero eso demuestra que Talleres, junto con River, quizá un escalón más abajo, son los dos mejores equipos. Yo creo que a esta altura no hay duda. En función del juego. Después empatan, pueden perder. Pero Unión hoy no está en condiciones, me parece, de ganar las Talleres en Córdoba. Ponsi, hoy se cumplen siete años, un cumpleaños que no es para festejarlo, de la fundación de la Comebol. ¿Qué opinás de esos muchachos? Bueno, los paraguayos son muy vivos. Los paraguayos y los peruanos, que en el fútbol nunca ni ganaron ni un sudamericano. El paraguay ganó un sudamericano en el 53, que no se presentó Brasil, tampoco Argentina. Uno en 70 años. Perú ganó, creo que no ganó, estoy hablando de torneos sudamericanos, ahora sería Copa América. No, ganó en el 75, perdoname. Ganó en el 75, que le ganó a Brasil. Sí, le ganó a Brasil y a Argentina, ahí no me acuerdo si se presentó o no. Argentina se presentó, Argentina se presentó, le ganó a Venezuela los dos partidos y perdió con Brasil. Presentó un equipo, Menotti presentó un equipo, me parece, alternativo. No, 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 no jugó con todos los... No, no, pero lo que yo te quiero decir, que Perú le ganó la final a Brasil 3 a 1 y 2 a 0. Bueno, entonces tenemos en 70 años una Copa América de los paraguayos sin embargo hace 50 años que manejan la Confederación Sudamericana con Terófilo Salinas y ahora manejan la Convergol con un paraguayos que se llama Alejandro Dominguez. La verdad que son un amigo bárbaro. Porque Brasil y Argentina han estado en la cúspide en los últimos 50 años. Hay 5 de un título de un lado, 3 del otro, Copa América, 2.000 jugadores que triunfó del exterior y el fútbol de Sudamérica lo dominan primero los peruanos y ahora los paraguayos. O se olvidan cuando pasó lo que pasó en Perú, en la bombonera, el equipo peruano que lo salvó aquella pelea que hubo en la bombonera cuando jugaron Boca y Sporting Cristal. que eso lo tapó Salinas, Teófilo Salinas, que era el presidente de la Confederación Sudamericana. 19 jugadores expulsados en aquella noche. 19 jugadores expulsados. O sea, lo que quiero decir que los paraguayos hoy, a partir de la pregunta que hacía el profesor, Carbone, después tengo una para Carbone, de la época gloriosa del tour, gloriosa del tour, me gustaría que me hablara de Mamboretá, si se acuerdan. Me parece que lo agarré acá. No, un pingo bárbaro. Pero yo no había nacido todavía. Sí, sí, no, había nacido. Había nacido. Fue a fines de los 50, usted ya iba al colegio y todo. Eh, pero no iba a los burros todavía. Ah, bueno, pero a los burros iba a la Bruna, Subelía, Facundo, Rogelio Domínguez. Ah, no, eso sí, con la Bruna y con Rogelio nos íbamos al palco de Zucotti a ver las carreras. Tengo una, tengo una para ustedes, Rogelio, contaba con Tizuti. Viajaba, viajaba Racine a Rosario, en la época que tenían que ir en tren el sábado, se concentraban allá para jugar con Central. El tren va pasando por el costadito, cuando sale ahí de retiro, por el costadito del hipódromo de San Isidro. Y ellos se ponían en la mesa de cuatro del ferrocarril, el vagón para hacer jugar a las cartas. Y dicen, estaban en el medio del mazo, reparte, se para Rogelio, y se para como si fuera un granadero. que estamos pasando por el hipódromo. Hizo la veña, la veña al hipódromo, un genio, un genio. Era como si fuera un acto patriótico de Rogelio Domínguez, extraordinario. No, pero vos sabés que corría un caballo de Zucotti, y nosotros parábamos en el palco de él. Y me dice, Rogelio, ¿qué jugaste? Y yo estaba con Norberto Longo, que estaba conmigo ese día. Y le digo, mirá, jugué el de Lapistoy, porque Encina me dijo que no pierde. Pero no, pero corre el de Zucotti, no lo vayas a gritar, que nos raja del palco. Norberto Longo, hincha de Barraca Central, hincha de Barraca Central, Norberto Longo. Hincha de Chacarita. Luego, se decía que era el hermano, el medio hermano de Néstor Fabián, pero nunca se probó. Era muy parecido los dos. No tenía nada que ver. Pero se parecía, pero no tenía nada que ver. Por favor. Fue el esposo de Milce Raponi, la tenista. Sí, Eso sí. No, pero era hincha de Barraca Central también. Eso es una cosa. Bueno, pero puede ser de unos chicos y de unos más o menos grandes. Bueno, y al final, la verdad que, felicitaciones a la gente de River, porque después de la gran tarea de Gallardo, han conseguido un técnico a esa altura, la verdad, con otro estilo, con otro perfil, pero han hecho una maquinita que ha funcionado muy bien. nosotros de Boca estamos completamente desorientados. el único jugador que verdaderamente tiene todo mi apoyo, yo al menos, como humildemente, es Riquelme. Merecido apoyo. Hay que jugar por Riquelme, vamos, vamos, Alfredo. Esos placeres que se dan el peronismo. Eso es lo que vos sos le voy a comer, ¿eh? ¿Sabés lo que es comerte, Braden? No te cayó indigesto. No te cayó indigesto. No hemos comido cada sapo, ese entrenamiento lo tenemos. Alguno alguna vez se comerá Stanley. Escuchame, hay alguna amiga que dice, con tal tipo, no voy a decirle el nombre, porque ya se imaginarán, con tal tipo no nos estamos comiendo un sapo, nos comemos una boa constrictora con una vaquillona adentro. Martín, creo que más o menos estamos todos en la misma onda. Una consulta, dice, en Uruguay parece que quedan seis días para que tengan agua potable y puedan tomar agua los hermanos uruguayos. La pregunta del millón, ¿qué van a hacer Víctor, Legrán, Sánchez, Vene, Tinelli, Lanata, irán con bidones para allá? ¿Cómo van a ser? Ya se vino, Susana, ya se vino. No sé, pero cuando nosotros íbamos con el equipo de Radio Espléndide en el vapor de la carrera a jugar al fútbol, lo que llevábamos era Ginebra para vender allá. Bueno, pero Susana Jiménez vino porque le pagaron mucho para estar en el Rodas. Ah, mirá. Por eso le vino, porque le pagaron la participación para el Rodas, si no, no viene. Y si vuelve, se llevará una manguera, por lo menos, una larga manguera. Norita, Norita, ¿se supo al final del destino de aquel Mercedes, que guardó bajo un pajonal? Para Susana Jiménez, este es un país despreciable. Bueno, menos mal que, menos mal que fue un país, este, que tenía todo organizado. Y donde ganó toda la guita desde que ha ganado toda su vida. Bueno, pero... Es un país despreciable que los autos paralisiados los esconden debajo de la paja. Claro, claro, claro. Pregúntale a Galperín. Muchas gracias, chicos. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas. ¡Gracias! ¡Gracias!